Bueno, ya estamos en comunicación con el precandidato a presidente por Unión por la Patria, Juan Grabois. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Roberto? Bien, bien. Me dijiste que la primera nota no iba a dar a nosotros, pero no importa, viste que yo no soy rencoroso, no te lo voy a decir ni bien entramos al reportaje. No, yo iba a empezar yo, si me hubieses dejado, pidiéndote perdón, porque efectivamente eso es así. Y tenía una leche por unas cosas que habían dicho en el programa al que fui anoche, el día anterior, que me olvidé y que quería ir ahí a contestar, quería contestar porque una estrategia de invisibilización y descalificación de nuestra candidatura, como si fuera el candidato yo y Paula Barmedina, no sé, del Partido Demócrata Norteamericano y no de Unión por la Patria. Nosotros somos igual de candidatos que Masa y Rossi, estamos absolutamente en las mismas condiciones, vamos pegados a las mismas listas, entonces la invisibilización, la desacreditación y las chicanas baratas que algún comunicador puede usar para justificar su masismo que tiene todo el derecho del mundo a tener esa opción electoral, pero bueno, justificarlo si se quiere, como si fuera una opción natural de los que seguimos el pensamiento estratégico de Cristina, es decir, el pensamiento estratégico no es las definiciones constructurales y tácticas, el pensamiento estratégico es un modelo de país y la verdad es que me molestó mucho, así que incumplí y te quiero pedir perdón y me siento mal por eso, la verdad, porque no me gusta hacerlo y bueno, cuando uno se enoja a veces se hace cagadas, así que primera lección de la campaña, no enojarse. No hay que enojarse, no hay que enojarse. A ver, ahí entremos por el tema en el que hiciste el video, ¿qué diferencia pensás que puede haber respecto a los recursos naturales estratégicos en una propuesta tuya o en una propuesta de Masa? Bueno, hay una diferencia sideral, porque lo primero que vamos a hacer después del acuerdo con el FMI es la nacionalización, ahora te voy a explicar qué quiere decir para mí la nacionalización, la nacionalización de todos los recursos estratégicos, empezando por el litio y las tierras raras, no hay que perder de vista las tierras raras, que son más importantes que el litio, los combustibles en toda diversidad, porque hay distintos tipos de combustibles, la riqueza ectícola que en este momento está siendo devastada por flotas pesqueras que vienen sobre todo del este, digamos, porque nosotros somos la cantera de las multinacionales de Occidente para que nos afanen el oro, el litio y las tierras raras, y somos la pecera de las flotas chinas para que nos afanen los camarones, los peces, etc. Entonces, bueno, dejar de que se vaya toda la riqueza de nuestra patria implica un proceso de nacionalización que algunos dirán, es castrochavista y yo les responderé, es noruego, pero te diría más moderado que el noruego, porque el modelo que nosotros planteamos es el modelo YPF, que es la propiedad tiene que ser 51% pública, el 49% puede estar en manos de accionistas privados, la gestión tiene que ser profesional, pero la orientación y la rentabilidad tiene que dar fundamentalmente en manos del pueblo, no puede ser, insisto, la cantera que se explota de una manera además salvaje, contaminante, contra los intereses de las comunidades locales, como vemos en Jujuy, y que solamente se sostiene con represión de esas mismas comunidades. ¿Y vos pensás que más...? No creo que más haga eso. ¿No? No. Me parece que es más parecido a lo que pasa en Jujuy, el modelo de Maza, que es... todo está encerrado en la frase de Cristina de hace dos o tres años, cuando dijo, crecimiento va a haber, el problema es que se nos lleven cuatro vivos. La Argentina siempre tiene ciclos de crecimiento, porque Dios nos dio, la naturaleza nos dio, San Martín y Bolívar nos dieron, Artigas nos dio, un país inmensamente rico. Entonces, siempre va a haber ciclos de repunte. Efectivamente, como dicen los liberales, a principios de siglo teníamos un país con un PBI que estaba entre los mayores del mundo. El problema era la tremenda desigualdad que había. Uno puede... en Qatar, en Arabia Saudita, y hay riquezas intauculables. Los ciudadanos son todos ricos. El problema es que el 80% de la gente que vive no son ciudadanos. El modelo qatarí, que tanto le gusta a Mauricio Macri, es un modelo de segregación, donde hay una minoría encapsulada, que tiene todos los papeles y tiene toda la plata. Y una mayoría que funciona prácticamente como desterrados en su propio país. Eso es lo que sucede en la Argentina. Hay desterrados en nuestro propio país. Y para eso hay que recuperar los recursos estratégicos. Un modelo exitoso en la Argentina es el de YPF. Y yo creo que los fondos de la renta que se obtiene, es decir, de la ganancia que se obtiene anualmente por la explotación sustentable de los recursos y de los bienes comunes, el fondo tiene que estar destinado fundamentalmente a la educación. Es el tema número uno de la Argentina. Entonces nosotros planteamos el fondo del litio para la educación. Toda la rentabilidad del litio, toda directo a la educación. Ok. Te voy planteando algunas cuestiones de la vida cotidiana de la gente. No sé, el problema de los alquileres, por ejemplo. ¿Lo has pensado? Sí. Hay varias cuestiones. Hay una que es de manual. Y de nuevo, siempre hago referencia a las experiencias de ciudades de las que ellos se creen parte de esa cultura cosmopolita. Pero la verdad que no ven lo que hacen los gobiernos. Digamos que tiene que haber un precio establecido a determinada cantidad de tiempo, como los salarios, por metro cuadrado o por zona. No puede haber una desregulación absoluta de los precios, porque eso genera una especulación inmobiliaria tremenda, sumado a las viviendas sociosas. Hay dos medidas fundamentales. La primera, la más obvia, la más que debería ser indiscutible, es la propiedad sociosa, la viviendose sociosa, tiene que pagar un impuesto especial. Eso desincentiva la especulación en términos de, tengo un departamentito que hoy vale, no sé, 60.000, 70.000 dólares, entonces no lo pongan alquiler porque calculo que va a valer 10.000 dólares más en dos años. No, hermano, ponemos alquiler porque la función social de la propiedad no es, insisto, estalinismo, no es castrochavismo, es la doctrina social de la iglesia que está en nuestra Constitución. Entonces la propiedad no es para tenerla como un bien de renta de especulación únicamente. Tiene que estar al servicio del bien común porque si no vamos a vivir una sociedad invivible. Pero más allá de los motivos filosóficos, es una medida muy práctica. Digamos, bajaría automáticamente el precio de los alquileres. Porque habría más oferta en el mercado. Pero desde luego, porque si tenés que pagar el triple de impuestos por la vivienda ociosa, la vas a alquilar. Es así. Y poner un límite de precio que se fije entre las asesiones de inquilinos y las asesiones de propietarios, periódicamente al metro cuadrado en cada barrio, en cada ciudad del país. Está claro. Cristina dice que el acuerdo con el fondo es inflacionario. ¿Qué harías con el FMI? Esa sería la primera medida. Anular el acuerdo con el FMI, suspender los pagos. Y después de eso, sentarnos a negociar. Y el otro día escuché que alguien que no es santo de mi devoción, tiene mucha experiencia política, que lamentablemente su gobierno llevó la vida de dos comparidos queridos como Max y Darío, que es Valde, diciendo que si no se puede pagar, no se paga. Es una cosa tan sencilla, un concepto tan sencillo, que es que uno prioriza en la vida. Si vos no tenés para darle comer a tus hijos, vas a dejar de pagar la cuota de la tarjeta de crédito. Y después te vas a pelear con el banco, y el banco te va a joder. La diferencia es que la cuenta de nuestra tarjeta de crédito es todo el capital del banco. Entonces, si la cuenta nuestra sería mil millones de dólares, tendríamos un problema. Pero al ser más de 45 mil millones de dólares, el problema no lo tiene el banco. El problema es del fondo. Ahora, Juan, no es que no tiene ningún precio eso, porque el Banco Mundial está atado a eso, el BIF está atado a eso, el SWAP de China está atado a eso. Es decir, rompes con todos los financiistas, digamos. Rompes la geopolítica financiera internacional y la Argentina es, insisto, el hilo más delgado para atacar un sistema perverso. Y vamos a tener mucho apoyo internacional, mucho apoyo internacional, mucho más del que se imaginan y de países inverosímiles. El SWAP de China es un préstamo. O sea, la palabra SWAP se genera confusión, porque parece que, no sé, que es algo mágico. Es un préstamo para comprar productos chinos, digamos. Entonces, obviamente se aplican las mismas reglas que cualquier transacción bancaria y entre los sectores financieros se tienen reglas homogéneas, sean de China, de Japón o de donde sea. Otra cosa es una negociación política con China. Es a otro nivel. Una negociación política con China que plantee generar un nuevo multipolarismo financiero. Pero además de esa patriada internacional, nosotros vamos a tener mejores condiciones de negociación cuando blanqueemos que es una deuda impagable. Ahora lo que estamos haciendo es estirar la agonía. Es una deuda insostenible. Vamos a tener dos posibilidades. O luchar, o vivir reestructurando la deuda todo el tiempo, pero con una administración colonial. Es decir, vamos a estar 40 años, coadministrados por el Fondo Monetario Internacional, ajustando los salarios de los trabajadores, de los jubilados, de los trabajadores de economía popular, ajustando la salud pública y la educación, que es lo que plantea el Fondo, y nunca vamos a terminar de pagar. Esta es la situación. Atado a eso, todos los candidatos hablan de cómo salir del problema del dólar, que lo han tenido todos los últimos gobiernos. Cristina habla de bimonetarismo, qué sé yo. Milley habla de una dolarización. Lo cierto es que se están llevando los precios atrás. Es decir, el precio del dólar se está llevando el precio de los alimentos atrás, y la gente no puede morfar, y qué sé yo. ¿Qué haces con eso? Hay dos temas. Primero, la unificación monetaria, primero con Brasil y después con el resto de América Latina. Hay absolutas condiciones para hacer una unificación monetaria. Está en la memoria histórica de nuestros pueblos. Nosotros tuvimos una moneda común latinoamericana en los albores de nuestra independencia, que era el real de cuatro caras. Es una historia muy interesante. Era una moneda de las más prestigiosas del mundo. Y tenemos que volver a una unificación monetaria, primero con Brasil y después con el resto de América Latina. Pero hay un segundo elemento vinculado a los precios. Que los precios se están escalando muy por encima del resto de las variables macroeconómicas, sobre todo de los alimentos. Entonces acá se aplica el famoso Cotto Yo te conozco de Néstor Kirchner. Acá, por eso hay otra diferencia. Si gana Massa, va a ser la amistad con Cotto. Si ganamos nosotros, va a ser... Cotto va a perder mucho margen de ganancia. Cotto, Carrefour, los grandes supermercados, para que empiecen a hacer lobby en contra nuestro, porque ya se los voy avisando, van a tener que reducir sus márgenes de ganancia fuertes. Porque lo que están haciendo con los precios es una barbaridad. Y en los últimos años, mientras la gente perdía, ellos recuperaron Market Share de una manera impresionante, a costa de los almacenes y los supermercados, porque mantienen las ofertas, pero aún con las ofertas, después en el ticket te lo meten por otro lado. Y además hay un direccionamiento inflacionario también de las políticas sociales al gran supermercadismo, por no haber una política de direccionar el consumo a la economía regional, que es lo que debería hacerse para no estar haciendo la estupidez de pagar un flete para que el salle de leche llegue el general Rodríguez a Juy. Entonces hay un montón de cosas que con autoridad política se pueden resolver para tener una política de precios razonable en los alimentos esenciales. Desde la Empresa Nacional de Alimentos, que funciona muy bien, por ejemplo, en La Rioja, con un montón de productos, que en La Pampa tiene una línea propia de leche, que es un 30-40% más barata que la del mercado y que le llega a todas las familias pampeanas que la necesitan, hasta tener un control muy firme de lo que antes se llamaba el agio, y que Perón era un fanático de la lucha contra el agio para que no nos roben los comerciantes, los grandes comerciantes. Juan, recién mencionaste que hay que tener autoridad política y estás haciendo una serie de propuestas que obviamente restringen las utilidades de los grandes grupos de Argentina. Cristina, por eso pagó un alto precio, ¿no? Hoy está condenada, inhabilitada, quisieron matarla, han ido presos exfuncionarios, dueños de medios, sindicalistas, ¿qué se hace con eso? Bueno, primero hay una cuestión que es el que no se anima que se dedique a otra cosa. La lucha por el cambio social no es para cobardes, no es para pusilarme, sino es una administración de la realidad. Y la realidad que tenemos en la Argentina no es la de Suecia, porque administrar la realidad en países con índices de desarrollo humano razonables, bueno, allí pase, pero la administración de la realidad en un país donde hay que hacer una revolución para que todo cambie, ¿eso qué quiere decir? Hay que dar vuelta a la tortilla, digamos, no puede ser que el 1% se lleve todo y el 99% en sus distintas variantes, pero sobre todo el 40% de abajo, sufra todas las penurias. Entonces, hay que tener coraje y después hay que limpiar el poder judicial de esta mafia corrupta e inoperante. Fíjate una cosa muy graciosa que pasó. El día que se oficializa mi candidatura, la Corte Suprema, no una cámara, la Corte Suprema, con la firma de los cuatro delincuentes que la integran, saca un fallo, escuchá esto, saca un fallo imponiéndome una multa por no cumplir con el debido decoro como abogado en un juicio que hubo contra un dirigente social que se llama Alito Gorelo, que yo era su abogado. Y yo, ¿cuál era no cumplir con el decoro? Venían tres jueces del Lofer y los señoritos prescindían que yo me pague. Y yo no me iba a parar. De ninguna manera. Y les dije en la cara todo lo que les tenía que decir, porque eso era una pantomima de juicio en un momento donde estaban buscando cualquier dirigente como trofeo de guerra. después te voy a mandar el video del alegato que yo hice. Entonces me ponen una multa ridícula, inconstitucional, violatoria del derecho de defensa, del derecho de expresión, y la Corte el día que se oficializa lo saca de nuevo para que salgan los titulares, fallo de la Corte adverso a Juan Grabois como si hubiese tenido alguna causa penal propia, cuando en realidad yo estaba defendiendo a otro compañero que tampoco había hecho nada malo y finalmente logré el sobreseguimiento de ese compañero. Pero y hoy en realidad ayer nos enteramos de que a partir de un pedido nuestro que somos querella en la causa de la Revolución Federal no de la Fiscalía que son unos chantas que no laburan se pudo secuestrar la 9 milímetros y un personaje de Revolución Federal llamado Dali Revolución la había ofrecido para el atentado contra Cristina. Es decir por un lado tenemos jueces que intervienen en la política de manera absolutamente evidente entonces como no pueden suspender las PASO al candidato que menos le gusta le inventan un fallo el día que le oficializan las listas para que la noticia no sea la oficialización de listas sino el fallo adverso y por otro lado tenemos jueces y fiscales absolutamente inoperantes que investigan que investigan mal entonces en 9 meses no pudieron identificar a una persona que figuraba ofreciendo un arma y no pudieron secuestrar el arma y nosotros en una semana de investigación entre 5 o 6 pibes encontramos quién era la persona dónde vivía cuáles eran sus conexiones empresarias dónde estaba el arma y así se logró el secuestro del arma entonces el poder judicial es un gran problema digamos entonces desde la la historia inmemorial de la humanidad si los jueces no son justos no hay sociedad posible entonces es una prioridad te diría del primer orden limpiar esa mafia me están comentando que están allanando en este momento la casa de Milagro Sala no sé si vos sabías no me acabo de enterar una barbaridad lo que sí te puedo decir es que lo que está pasando en Jujuy es sin lugar a duda un estado de sitio permanente anteayer secuestraron a tres personas que habían denunciado violaciones sobre derechos humanos en nuestra misión que fueron nuestros abogados de nuestro espacio a recabar denuncias porque los abogados de ahí no dan abasto una chica de 17 años un chico de 18 y una bailarina muy conocida en la zona una folclorista que se llama Müller de apellido a los tres los secuestraron los golpearon los torturaron a la chica le vendaron los ojos es decir situaciones muy muy graves y lo que me estás contando evidentemente bueno por más parte de un proceso de intimidación yo te puedo decir por qué lo están haciendo porque quieren tapar con el nombre de Milagro a la que se dedicaron a estigmatizar durante años años y años y que el gobierno no cumplió su promesa de liberarla quieren ponerla a ella en la tapa de los diarios para no mostrar la tremenda pueblada que hay en Jujuy el tremendo proceso de resistencia que hay en Jujuy y la tremenda represión que existe contra ese proceso de resistencia que aplica técnicas propias de grupos de tarea de la dictadura todavía gracias a Dios no lamentamos muertos pero sí personas mutiladas personas que han perdido un ojo desapariciones forzadas torturas y todo tipo de violaciones a los derechos humanos que no la plantea insisto Juancito la plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Human Rights Watch que es un organismo muy vinculado al Departamento de Estado norteamericano son imposibles de tapar por ejemplo ¿qué haría yo con eso? la provincia de Jujuy estaría intervenida estaría intervenida necesitas el apoyo del Congreso para intervenirla bueno lo voy a conseguir no te quepa la menor duda ok Juan Cristina te tuvo que habilitar porque si vos digo si no no serías candidato y te habilitó y y tenés abajo de tu boleta al mismo candidato a gobernador que más al mismo candidato a diputados a senadores a la vez a la vez de eso el otro día hizo un acto más al lado y dijo que había una fórmula unidad y no te mencionó yo escuché otra cosa a ver todo el mundo cuando habla Cristina escucha distintas cosas es muy raro por eso y viste que ella dice comprensión de texto y de contexto si ajá bueno yo escuché la palabra bueno contame que escuchaste vos escuché primero la palabra fujero me pareció una cosa importante ajá pero escuché que su candidato era Guado vamos Juan vamos seamos sinceros con la gente si hubiera querido que sea Guado era Guado bueno yo te estoy diciendo lo que escuché después la interpretación corre por cada cual yo lo que quiero decir es más allá de lo del acto etcétera magia no fue que nosotros tengamos la lista no fue solamente esa tarde bastante épica para nuestra militancia de juntar miles y miles de avales en un par de horas fue espectacular fue impresionante y no subió la moral de una manera porque el baldazo agua fría que fue para la militancia que lo bajen a Guado y fue tremendo entonces bueno por lo menos hay un canal para todos los disconformes con esa decisión que fue tan dolorosa porque ya estábamos todos subidos a la guadoneta por lo menos por lo menos es un cauce para que todos los que estábamos pero devastados por esa decisión tuviéramos un camino que es un voto útil porque en la medida que nosotros aumentemos el caudal electoral tenemos mayor capacidad de condicionar el sistema político y nosotros vamos a condicionar el sistema político para qué para fortalecer las negociaciones a cara de perro con el FMI para recuperar los recursos naturales para defender a los pueblos que están sufriendo violaciones a los derechos humanos para tener una política de tierra, techo y trabajo ese es nuestro rol después desde luego el sistema tiene su candidato y el candidato del sistema no soy yo entonces vamos a tener una pelea contra un Goliat y que además esa es nuestra pelea en el frente interno tenemos el frente externo que es el más importante hay la contradicción principal y una contradicción secundaria lamentablemente cronológicamente nos toca enfrentar la contradicción secundaria al principio porque primero tenemos la primaria la interna digamos la paso pero la contradicción principal está en el proyecto inhumano de la reta de Bullrich o sea para vos la reta es distinto a masa ¿qué? para vos la reta es distinto a masa mira más allá de sus características personales para mí hay una cuestión muy clara que lograron los mercados y el sistema que es garantizarse que el 70% del voto en la Argentina esté concentrado en candidatos que defienden fundamentalmente los privilegios de las minorías y de los entre comillas mercados que no son los mercados porque los mercados también son la salada el mercado es el mercadito de la esquina de mi casa pero bueno lo que llaman los mercados que en realidad es el capital financiero entonces por eso vuelan las acciones porque el establishment logró concentrar la oferta electoral en candidatos que garantizan sus intereses ¿cuál es la diferencia? la diferencia es el contexto por eso es el texto y el contexto no es lo mismo el contexto de Unión por la Patria que el contexto de Juntos por el Cambio en Unión por la Patria sea quien sea el candidato tiene límites tiene limitaciones no puede avanzar por ejemplo con una política represiva porque en el contexto de Unión por la Patria eso no se puede hacer no puede avanzar con un discurso represivo en el contexto de Juntos por el Cambio están compitiendo para ver quién es más represor por eso lo ves a la reta que tenía una posición de centro democrático corriéndose a una posición de centro autoritario comprendo entonces hay un contexto y bueno ahí estamos comparto bueno y la última como quedaste en deuda vos lo dijiste yo no lo dije y ayer hubo una respuesta que no la diste no sé si porque no la tenías o no la quisiste dar la podés dar acá en primicia de cuál va a ser tu ministro de economía vos sabés que no lo tengo claro ahí está no lo tenía no lo tengo claro tengo opciones hay gente que me gusta digamos te voy a decir un economista que me gusta Zayat es uno que me gusta el jefe de economía de página 12 sí mirá vos me parece que tiene una capacidad qué título Alfredo Zayat del ministro de economía de Juan ¿y Alfredo sabe? no él no lo sabe él no lo sabe no se está enterando ahora no se está enterando ahora pero bueno para darte un nombre es una orientación económica que a mí me contiene aunque tenemos diferencias por ejemplo él dice que no es momento para avanzar con una unificación monetaria con Brasil y yo creo que es el mejor momento de la historia reciente para avanzar en una unificación monetaria con Brasil ¿lo estuvieron charlando? que realizaría automáticamente nuestra moneda digamos y creo que los brasileños estarían de acuerdo de hecho por una cuestión geopolítica más que por una cuestión de conveniencia económica y yo hablo mucho con los brasileros y hablo mucho con los uruguayos a un nivel alto digamos entonces sé que es una una posibilidad viable y también incorporaría gente de la digamos de la nueva economía de la economía digital porque eso no se lo puede quedar la derecha discursivamente uno no puede negar el avance de blockchain sobre todo más que del bitcoin del blockchain como un mecanismo de transformación de las estructuras económicas y eso que ya lo están viendo los grandes grupos de inversión como BlackRock Templeton que son dicho sea de paso los verdaderos dueños de las multinacionales entre comillas argentinas que no son nada argentinas están transnacionalizadas nosotros tenemos que verlo y nosotros estamos trabajando mucho con eso con gente que por ahí no coincidimos ideológicamente o coincidimos en algunas cosas y en otras no como Santi Ciri que es uno de los pioneros en el tema de las criptomonedas en la Argentina y con gente de nuestro campo que sigue fuertemente el tema entonces hay un montón de elementos que hay que conjugar para tener una visión de una economía plural no de una economía si se quiere con un sesgo del industrialismo del siglo XX que está un poco como una tara en algunos dirigentes que vieron el pleno empleo de los 70 vieron los salarios de los 70 y quieren volver a eso y a veces al pasado no se puede volver hay que pensar creativamente el futuro donde lo que el mercado no aborda hay que abordarlo comunitariamente hay que abordarlo en una economía que tenga el buen vivir como orientación y como norte fundamental y por ahí no sea para fraseando al indio Solari no sea todo putaguita en la vida ¿no? ¿y pensaste algún otro ministerio? ¿algún otro ministro? mira si me das dos semanas tres semanas te armo el fixture pero dejame que me estoy ordenando bueno y la última pregunta ahora sí demos los dos casos demos el caso en que ganes vos y el caso en que gane Masa si ganas vos ¿lo pondrías a Masa en tu gabinete? mira eso me han preguntado sobre todo por el ministerio de economía y a mí hay una cosa que me quedó de Kirchner es el ministro de economía es el presidente ajá el otro es el que ejecuta entonces también Kirchner explicó por qué tenía arredrado ¿qué dijo? no esa no la tengo dijo ¿y qué quieren? que lo ponga Kunkel tengo que poner uno de ellos bueno esas cosas son astutas si se quiere y algunas de esas cosas se pueden aplicar entonces yo qué problema tengo el que más hace el ministro de economía mientras haga lo que yo le digo que si yo lo mando a negociar a la corte de la Haya y lo mando a negociar a los organismos multilaterales de crédito a Brasil a China etcétera la lucha contra el FMI y el tipo se pone el casco argentino ¿no? agarra deja la bandera roja blanca con estrellitas azules y agarra a la Argentina y defiende con esa pasión que defiende cosas que yo creo que no tiene que defender nuestros intereses porque tiene una jefatura política que le marca el rumbo ¿qué problema hay? bueno hay un muy buen ejemplo de eso que fue Guillermo Nielsen me acuerdo el día que lo conocí me dijo Nielsen vos estás equivocado sobre mí yo no soy de derecha soy de recontra derecha y después fue y negoció con los acreedores una quita del 67% con Néstor presidente bueno y ahora al revés ponele que gana masa que es de derecha y es muy capaz claro entonces el problema eso sería tonto no comprenderlo bueno capaz es masa claramente entonces mientras tengo una orientación política que no dependa de su ideología personal a mí que me importa bueno y ahora al revés si masa es presidente y te invita a formar parte de su gabinete cosa que puede hacer incluso decirlo después de un apaso ¿vos aceptarías? no sé lo que sí tengo claro que es que el que gana gana y el que pierde acompaña eso lo tengo clarísimo pero no sé no lo sé en principio te diría hoy te diría que no pero tampoco fui de parte del gabinete de Alberto es decir porque porque yo tengo un proyecto distinto yo encarno un proyecto distinto entonces para mí si no hay confrontación con los sectores económicos concentrados y con los organismos multilaterales de crédito no hay liberación de la patria entonces nuestro proyecto es un proyecto de liberación y es un proyecto revolucionario en términos de reformas sociales nosotros planteamos la reforma agraria la reforma urbana y la economía plural eso es un cambio de fondo en la orientación estratégica de un país nuestro espacio se llama patria grande porque la unidad latinoamericana es nuestro imperativo geopolítico entonces no voy a compartir la orientación general de un gobierno de masa si voy a compartir la delimitación que nuestra coalición representa en relación al fascismo en relación a la derecha deshumanizante en relación a la represión como mecanismo de resolución de la conflictividad social es decir como un espacio de garantías democráticas básicas al que por lo menos voy a tratar de impregnar un programa de justicia social condicionando de alguna manera porque yo sé que los que me votan a mí no van a votar sino hay un cambio por lo menos en las prioridades del gobierno futuro eventualmente si llega a pasar la excepcionalidad muy improbable de que me gane cosa que no va a suceder porque le voy a ganar yo para que tenga mi hijo me pregunta quién para que tenga para que tenga un contenido popular no sé si me expliqué bien o me mezclé no no dijiste que el que gana gana y el que pierde acompaña y que lo que harías en ese caso es este tratar de imponer parte de tus ideas y dijiste el por qué también o sea acompañas porque le pones un límite claro de un lado el fachismo y del otro lado el acuerdo democrático que significa masa con Cristina exactamente bueno ese es el punto entonces yo estoy convencido de que mientras mayor caudal electoral tenga la fórmula de la voz a Valmedina y algo con los hijos de la generación diezmada tiene que ver o sea fíjate si alguien conoce un poco la historia del peronismo y tiene un poquito más que ver que Sergio Massa bueno mientras más caudal electoral tengamos más parecido va a ser el futuro gobierno a un gobierno nacional popular de orientación peronista de con un nivel de latinoamericanismo y nacionalismo económico de justicia social redistribución de la riqueza mientras más caudal electoral tengamos me refiero a si ganamos claro que es lo que va a pasar y si no ganamos para poder condicionar la orientación general del gobierno Juan muchas gracias y mucha suerte gracias y te pido disculpas de nuevo por favor cumplir no porque porque no es verdad tendría que haberlo hecho y me ganó un poco la no es la calentura es cierto sentido de la injusticia de ver que qué sé yo de repente viste la frase hay más papistas que el papa bueno hay más masistas que masa brotan brotan mágicamente entonces está bien yo lo acepto eso son las reglas del juego lo que no acepto es que para jugar esa carta descalifiquen una opción válida que fue aprobada no te voy a decir ni Cristina ni ningún nombre fue aprobada por la junta electoral de unión por la patria entonces nosotros vos podés decir bueno hay unidad aquí está bien en algún sentido hay unidad pero acá tenemos paso no se puede invisibilizar que tenemos paso es un dato de la realidad entonces en las paso nosotros somos tan parte de unión por la patria como masa con la fórmula de masa nada más eso un abrazo Juan abrazo un país unido por la radio 107.3 nuestra radio